Estaremos también nosotros ya colocando, como nos habíamos comprometido, en algunos puntos de la costa aquí del municipio de Campeche, en la ciudad de Campeche, las astas banderas para que la Capitanía pueda poner las banderas rojas cuando no deban los pescadores salir a pescar y poner el aviso oficial de la Capitanía en un lugar donde todo el mundo pueda visualizarlo. Y además estamos ya también trabajando para que en los próximos días podamos presentar un mecanismo que vamos a tener de comunicación directa con todos los permisionarios para que les llegue vía celular la información del tiempo para que ellos con esa información puedan ejecutando el programa de apoyo al subsidio al pescador que todos los pescadores del Estado reciben como un programa del gobierno del Estado con un apoyo del gobernador Fernando Ortega. Van a recibir ese apoyo que, bueno, a lo mejor no es lo suficiente, pero sin embargo se hace un esfuerzo por apoyarlos en esos momentos tan difíciles para ellos en la actividad. Gracias.